Cuenta con dos modernos laboratorios de cómputo, aulas de innovaciones pedagógicas, con computadora de última generación, multimedia para los talleres de padres de familia y alumnas, laboratorios de biología y química, talleres de industria, informática y taller de cosmetología. La institución educativa se desarrolla en el plan de estudios de la nueva secundaria y proyectos de innovación, dando a nuestros alumnas una educación de calidad. La institución educativa Brígida Silva de Ochoa es líder en el distrito de Chorrillos, siempre obtiene los primeros puestos en los desfiles cívico-patrióticos, y en el año 2010 ha obtenido el primer puesto en el desfile cívico-escolar, organizado por la Municipalidad de Chorrillos, y ha representado al distrito de Chorrillos en el desfile del campo de Marte, provenientes de la moronidad, de los olimpiados de matemática, concurso de dibujo y pintura, y otros, de las alumnas o campiones de los juegos deportivos nacionales, en la disciplina de mole, y volviendo de mujeres, de las mujeres y otros. Se está aplicando el plan lector, donde se participa toda la comunidad educativa Ochoa. Se está aplicando el hermoso proyecto Acto da su salto, organizado por Dipecón, del Ministerio de Educación, cuya directora es la doctora Renata Teodori. Nuestras leñas están aprendiendo danzas clásicas como el ballet. En este año, la institución educativa número 6085, Brígida Silva de Ochoa, celebra 47 años al servicio de la comunidad chorrillana. Y en la semana Ochoaida, se realizará, como todos los años, un hermoso pase calle, con carros alegóricos y caballo de paso. Señoras y señores, el aplauso para la institución educativa, Brígida Silva de Ochoa. Bien por los maestros, bien por las profesoras, bien por las alumnas, y bien por los padres de familia, que aplauden fuerte a toda la juventud chorriana. La juventud... ¡Esta es la Eva! ...que ya no es el futuro del Perú, sino son el presente del Perú. ¡Esta es la Eva! Esa juventud destacada, estudiosa, que conforma toda la familia de ese glorioso e histórico distrito. ¡Eva! 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 Amigos de Mica. ¡Eva! ¡Eva! La banda que escuchamos a continuación corresponde a una de las instituciones educativas más representativas del distrito de Chorrillo. Es la institución educativa técnica. ¡José!